Atención contra maestres, de lectura al manifiesto Atención contra maestres, de lectura al manifiesto Y si uno ataca al ocho, se le anda y viene dando Uno, dos, tres, diez, hasta cuarenta latigazos Cuatro, pintura al manifiesto, más que limpio, reluciente Y al que tenga, doy su narco, más latigazos, el siguiente Aquí no se juega, aquí no se bebe, ni mujeres, ni mujeres El octavo, uno, ve y décimo y se acabó ¡Qué pedido a la mar! ¡Vámonos! ¡Capital, ya sobra viento! Estos son los mandamientos Y hasta hay todos avisados Y hasta hay todos enterados Y además de ser pirata, hay que ser honrado Temporal, por la mar, tiene brazos y piernas Y por eso se trae a la playa Temporal, rayos, truenos, tú ves en el cielo Está esta perdida, está la muralla Temporal, 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 temporal Temporal, temporal, temporal Tanto negro, venga pa' allá Venga pa' allá, no se da miedo La mojadita temblan La mojadita temblan La mojadita, se dio la carne abierta Santa bárbara, bendita Tanto en mi, largo al viento Y deje, quédala pa' aquí Y hasta hay una estrellita en la madrugá A la playa se la traga o la mar Día de relámpago, rayos, y tuena, viva el suel Aire no toca ni un pelo Que a mí, parto al aire, no toca ni un pelo Temporal, 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 temporal Temporal, temporal, temporal Habana, la mojadita Allí se ha quedado llorando una morena Gloria bendita, espera, que te lo canto Yo conocí una mulata Se llamaba Ana María Era negra y era blanca Se unedaba la luz del día Y yo como buen pirata Me fui directo a la guerra A ver la luz de la noche Si era blanca o si era nega Recuerdo que en su ventana Una madrugá me dijo Avisa si viene alguien Mándame un guiño Mándame un guiño Un guiño Perdona, hija de mi arma Me queda un ojo tan solo Me junte con las palas Abre ya el balcón Abre ya el balcón Que como suba pa' arriba Que como suba pa' arriba Se va a formar la revolución Pa' que me eche una cuerda Ana María Si dime en un primero Qué tontería A la de mis extrañas Que es un primero Que no soy cojo Que yo soy muerto Abre ya el balcón Pa' que pueda entrar Pa' que pueda entrar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Que bonita eres Que bonita eres Que bonita eres Fortaleza platea Verla de occidente Verla de occidente Verla de occidente Valvera Valvera Mi romaniente Que toquenía Desde oeste Verla de occidente Azul lejos De la fuerte Miro el remiro Y no me cansó De mirarte Campo azotea Cambio Tamponera Paloma De triones Vuelve Sienta de tierra Bartone La vele Valvera Dios amore La sangre El vicario Espuma Difrosor de blanco La luna Olillas de coral Torreón Catedral Suel que alumbra Suel que alumbra Canción Canción La luna No cabría en la bodega Tanta riqueza Que pena Que pena Adidas de Andamá Adidas de Andamá La vida Me corte pronto Que el torsario Sangre fría Llorando Lleva Llorando Ya en cuatro noches Y cinco días Se pasa Tinta a la hora Asomado En la cubierta Pues dice Que una estrellita Al agua cayó Y está media muerta Capitán Yo se lo ruego Hace falta Mano dura Donde se ha visto Un pirata Que se la canta En la basa ahora Es tan corta Y otro cuando A esto hay que ponerle fin Que tiene toda la pinta Toda la pinta De su motín Un motín Una estrella Una estrella Ha dividido la tropa Uno busca Que en el cielo Vamos a durar En la ola En la ola En la ola En la ola Este adorno Que te oro Al primer Filibutero Que grite En un grito Vea Que se está dando Un baño Un lucero Que delante De una hoguera No nos repartiremos Oh, oh, oh De una botella De la ola Que se ha quedado Un corazón Sin miramiento La viña al Poco Los San Juárez Están ardiendo Y sin embargo El corto aquí adentro Está matando A este pirata París Sin duda alguna He presionado Mi duramento Mi pena La propagandía Los cuatro vientos El peor De los tormentos No ver más Esta muralla Ay Mi aleón Sigue el suspiro Del poniente Y yo suspiro Por no dejar De quererte Treinta cañones Por el aire Van silbando El aire me sirve Y ese hombre Van llorando Van llorando Ay Quiero que compren Rebosar Como jarrita Porque parece Flanear Su escamita Y así en tus lados Puedo verte Todo aparte Porque no quiero Olvidarte Ay Hay Ya sabes No sé Y así en tus lados Por puta Diablo Y la campana De lucha Está criticando Por un paquete Que se vacío Cantando Dice Esta canción Ho, ho, ho Y una botella De Ho, ho, ho Y una botella De Ho, ho, ho Y una botella ¡Gracias! ¡Gracias!